saludos mi gente bienvenidos a su canal gran cacique entre palmas hoy en su calendario espiritual 3 de mayo día de la santa cruz en este día 3 de mayo se conmemora el día de la santa cruz una festividad religiosa que tiene su origen en el antiguo jerusalén se celebra el 3 de mayo porque en esa fecha pero del año 326 se encontró la reliquia que es sagrada para la religión católica según la leyenda la emperatriz elena de constantinopla 250 329 viajó hasta jerusalén para buscar la cruz donde había muerto jesús para ello mandó a excavar el área donde se encontraba el monte calvario y el 3 de mayo del año 326 encontró tres cruces otras fuentes señalan que eran tres pedazos viejos de madera elena seguro entonces de haber encontrado la cruz de jesús la mostró en una procesión por toda jerusalén ese mismo día se instituyó la fiesta a la que nos referimos la celebración de la cruz de mayo es una conmemoración religiosa cuyo origen en américa latina se remonta a la conquista española en aquella época histórica los misioneros desconocían la lengua de los nativos y aún así debían difundir el mensaje cristiano fue así que pensaron en la cruz objeto de fácil construcción que colocaban a la vista de todos de la comunidad allí se administraban los oficios religiosos los misioneros fundaron hermandades que se encargaron de mantener el culto a la cruz durante el mes de mayo realizando una procesión en la que se le ofrecían flores y limonas al santo objeto mientras se convocaba la gente para homenajearla surgió así la tradición de vestir la cruz el primero de mayo y el día 3 concluía la festividad cuando la cruz del pueblo era llevada en procesión en el trayecto se cantaba y pasaba por las casas de los vecinos solicitando limosna hasta que era puesta en un altar preparado en algún inmueble del pueblo la también llamada fiesta de las cruces se celebra en ciudades de españa chile ecuador el salvador guatemala méxico paraguay perú trinidad y tobago argentina colombia y venezuela en muchos de estos lugares adornan las cruces con coloridas flores se realizan procesiones bailes o se venera el madero en los cerros o lugares visibles para toda la población como dato curioso el velorio de las cruces de mayo es una manifestación cultural religiosa que se celebra el 3 de mayo en venezuela marca el inicio de la siembra y temporada de lluvia en nuestro país en el año 2014 el gobierno bolivariano declara a la cruz de mayo como patrimonio cultural de venezuela enalteciendo así una de las tradiciones populares más antiguas y significativas de nuestro país presente en la mayoría de los estados de venezuela desde su canal gran cacique terepaima les damos las gracias por sus suscripciones por activar las notificaciones y por sus me gusta a cada vídeo ya que todos nuestros contenidos son posibles gracias a tu apoyo porque nos ayuda y nos motiva a seguir creando contenido para todos y cada uno de los hijos y creyentes de nuestra reina madre maria alonza dentro y fuera de venezuela nos despedimos hasta un próximo vídeo